El gobierno de Caldas y Davivienda, en articulación con otras entidades, inauguraron el pasado 16 de octubre el mamógrafo en la IPS de la Universidad de Caldas, esto con el fin de contribuir al diagnóstico pronto y preciso ante el cáncer de mama. Esto implica también problemas de capacitación, diagnósticos, de terapia, de formación, implica completar los gerentes de hospitales a los alcaldes para que ellos concurran a la ejecución plena de este proyecto. Se espera que esta nueva iniciativa mejore la calidad del servicio y a su vez ayude a disminuir las tasas elevadas que tenemos en el departamento de Caldas. La tasa de mortalidad en el departamento de Caldas es de 15.5 puntos cuando en el país estamos por el orden de una tasa de 13 por 100.000 muertes. El año pasado tuvimos 79 mujeres que tuvieron muerte por cáncer de mama que muchas de ellas pudieron haber sido evitables si hubiéramos tenido un diagnóstico más temprano y un tratamiento más oportuno. La tasa de mortalidad en el departamento de Caldas